Hola que tal, mi nombre es Fernando Arbés Sanabria Flores hoy vamos a tener un pequeño video de una comparación que quisimos hacer correspondientes a Debian y Acentos en Ambiente de Servidores antes de iniciar con la comparación vamos a ver una tabla de uso de dichas distribuciones y vemos que efectivamente Ubuntu está en la cabeza, Ubuntu últimamente ha tenido un gran boom un crecimiento exponencial correspondiente a instalaciones y despliegues en ambientes virtuales como es Azure, Amazon, OVH, etc estas instalaciones han hecho que Ubuntu cojan a la cabeza con respecto a Debian y Acentos y además de eso últimamente Ubuntu ha hecho un gran merchandising, un gran mercadeo con su instalación o con su sistema operativo para ambientes virtuales no queremos decir que Debian y Acentos sea malo solamente que pues el tema de mercado Ubuntu ha abarcado mucho más pues obviamente con su publicidad, etc por parte de nosotros no apuntamos mucho a Ubuntu porque hemos tenido malas experiencias de Ubuntu con respecto a paqueterías lamentablemente hemos notado que Ubuntu no hace certificación no hace la directa validación de los paquetes que actualiza su distribución y hace que esos paquetes rompan programas o rompan desarrollos que hayan sido desarrollados para cierta versión de cierto paquete a diferencia de Debian o Acentos es por eso que nosotros apuntamos mucho a lo que es Debian y mucho a lo que es Acentos ya entrando en materia vemos una tabla o una pequeña tabla comparativa que quisimos hacer con respecto a Debian y con respecto a Acentos en donde comparamos los controladores las plataformas, la comunidad, la interfaz gráfica y la seguridad en controladores privados vemos que Acentos si posee internamente dentro de su proceso de instalación con esos controladores a diferencia de Debian aunque Debian tiene su propia versión con los controladores privados pero por defecto no viene con los controladores ¿qué pasa con esto? que si nosotros tenemos un servidor nuevo sea la marca que sea es muy probable que con Debian requiera realizar la compilación de forma externa de los controladores y no deja proceder con la instalación haciendo un poco tedioso la instalación y haciendo un poco tediosa la configuración del Debian correspondiente en cambio Acentos al venir con esos paquetes esos controladores privados podemos realizar la instalación sin ningún tipo de problema en nuestros servidores físicos ¿vale? Acentos en la cuestión de plataformas Acentos solamente viene con 64 bits desde su última versión la versión 7 en cambio Debian tiene soporte para gran cantidad de plataformas o arquitecturas como 32 bits, 64 bits, PowerPC y ARM que son las más características haciendo que Debian pues obviamente tenga mayor cobertura en diferentes mercados para esa arquitectura así que si ustedes tienen un procesador ARM es mucho más recomendable por compatibilidad que instalen Debian en comunidad por la misma cantidad de plataformas que soporta la comunidad Acentos es un poco más baja que la que tenemos en Debian en Debian pues la comunidad es un poco más amplia correspondiente por la misma cantidad de arquitecturas que posee Debian o que soporta Debian directamente la interfaz gráfica que se le puede instalar a ambas distribuciones es la misma XFSE KDE Gnome Cynamon etcétera la que nosotros queramos instalar en esas distribuciones la podemos instalar en ambas vale Centos está más enfocada a la seguridad informática en cambio Debian no tanto aunque no significa que Debian no podamos instalar o no lo podamos hacer un hardening correspondiente si lo podemos hacer solamente que Centos ya viene con un paquete instalado que se llama SecLinus o SD Linus el cual pues en la gran mayoría de instalaciones que hemos visto que hacen muchas empresas lo deshabilitan ocasionalmente nosotros no lo vemos necesario deshabilitarlo pero por la misma recomendación los paquetes que se instalan pues recomienda que se deshabilite el SD Linus en Debian no viene instalado este paquete lo podemos instalar claro que lo podemos instalar para asegurar un poquitico más nuestro Debian pero por defecto Centos ya lo viene instalado así que no tendremos que hacer mayor cantidad de maromas para poder asegurar adecuadamente nuestros Centos así que en pocas palabras nosotros lo que queremos indicar en este video es que nosotros utilizamos en realidad Centos para arquitecturas o para sistemas o para hardware directamente como Hewlett Packard Supermicro Dell etc la que podamos IBM la que podamos instalar ya que por los mismos controladores privados no requiere mayores esfuerzos en cambio Debian lo instalamos en máquinas virtuales ya sea en un despliegue en Amazon ya sea un despliegue en Azure ya sea un despliegue en OVH nosotros utilizamos Debian porque es mucho más fácil de configurar y pues me da la posibilidad de que yo instale lo que en realidad necesite vale Centos pues viene con unos paquetes extra aunque con su instalación minimal también lo puede hacer pero sabemos que con Centos hay un mayor trabajo que a comparación de Debian entonces resumiendolo nuevamente Debian para máquinas virtuales en el aspecto su G Cloud utilizamos para máquinas virtuales y Centos para instalación a nivel de servidores físicos donde tengan controladoras RAID donde tengan tarjetas de red de última tecnología etc que ya vengan con los controladores privados instalados vale bueno no es más que le vamos a hacer esta pequeña tabla comparativa o pequeña versus entre Debian y Centos a nivel de servidores para que nos quede un poco más claro listo no es más me despido recuerden que seguirnos en las redes sociales suscribirse a nuestro canal nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto